Más adictos que nunca, los señas a Xadrín Canta corazón, que mis ojos ya la vieron por aquí He soñado con su risa, he pasado por su casa Que ha venido porque quiere ser feliz Canta corazón, que el amor de mis amores ya está Que he guardado en cada carta, que escribí con las palabras Que sembraste en cada beso que te di Y con el tiempo te pensaba, te daba mis pas Y con la lluvia consolada, goza en el cielo sals Y con el tiempo yo sabía que algún día morirías por volver Te lo dije cantando ahí, te lo dije de frente Y que volverías conmigo, volverías porque no quieres perderme Te lo dije cantando ahí, te lo dije de frente Y que sin mis besos no puedes despertar una mañana Y sacarme de tu vida y de tu mente Canta corazón, que en la vida estaba escrito que ella y yo Que éramos abril y marzo, una gota en el desierto Y vamos a estar tan juntos como la luna y el sol Y con el tiempo te pensaba, me daba mis manos Y con la lluvia consolada, goza en cien los años Y con el tiempo yo sabía que algún día morirías por volver Te lo dije cantando ahí, te lo dije de frente Y que volverías conmigo, volverías porque no quieres perderme Te lo dije cantando ahí, te lo dije de frente Y que sin mis besos no puedes empezar una mañana Y sacarme de tu vida y de tu mente Y te lo dije cantando, te lo dije de frente Y que volverías conmigo, volverías porque no quieres perderme Te lo dije cantando ahí, te lo dije de frente Y que sin mis besos no puedes despertar una mañana Y sacarme de tu vida y de tu mente